Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar qué frutas no debemos consumir si estamos siguiendo una dieta. Antes de continuar, recuerden que este es un video de información. Para acuartamiento, consulten primero con su médico de cabecera. Recuerden que hay muchas personas que suelen ser alérgicos a algún ingrediente natural. No sería exagerado decir que casi todo el mundo ama las frutas. Algunos las amamos y otras no. Pero en general los seres humanos somos propensos a consumirlas cada vez que las tenemos enfrente. A ciencia acierta, las frutas son muy saludables y siempre son recomendadas dentro de una alimentación balanceada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las frutas son iguales por las que las personas están intentando bajar de peso mediante un régimen especial de alimentación. Deberían evitar estas frutas. Número 1. El mango. El mango es un fruto delicioso, pero es preferible no consumirlo durante las dietas. La razón es que los mangos tienen muchos azúcares y calorías. Es preferible utilizar frutas menos calóricas como la piña. Número 2. Las uvas. Todos nos hemos sentado a comer uvas como si no hubiese para mañana. Pero estas deliciosas frutas están cargadas de azúcar y causan ligeras reacciones alérgicas a muchas personas. Número 3. Los plátanos. Esta sí que es una terrible noticia para muchos, pero la razón es que esta fruta tiene muchos azúcares y además suelen ser las de mayor tamaño superando la porción recomendada. Es por ello que es mejor comerse una manzana o la mitad de una banana si no puede evitarlo por completo. Número 4. El coco. Si bien el coco es delicioso y saludable, para aquellos que están a dieta debe ser olvidado, pues apenas una taza de coco trae consigo 280 calorías, las cuales en su mayoría son de grasa de esta fruta, las cuales además son de su mayoría grasas saturadas. Número 5. Los arándanos. Suelen ser consideradas frutas muy saludables por muchos, aunque tienen un alto contenido de azúcar, sobre todo en su versión seca. Es preferible evitar estas frutas. Espero que haya sido de gran ayuda este video de información. No se olviden de ayudarme con un dedito arriba y compartirlo con sus amistades. Suscríbanse a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y Dios los bendiga.